¿Qué deja Jorge Vergara en el fútbol mexicano y exclusivamente en Chivas? Antes que otra cosa, un fuerte abrazo a Mauri Vergara y desde luego al entorno más cercano a lo que es Chivas, OVNI Live, donde sin lugar a dudas sí entiendo que muchas decisiones de técnicos quedaban en el aire y por ahí llegaba a ser polémica la forma de no darle quizá esa continuidad a estrategas, pero a mí me ha sorprendido notablemente la forma en que todo el entorno se ha manifestado en relación a Jorge Vergara y creo que hay muchos que no entendían quizá lo que era Jorge Vergara, pues terminan por ahora caerles el 20 de lo que ha dejado como legado en Chivas. Me quedo con palabras de JJ Macías, un chico que juega hoy en León, que pertenece a Chivas, que no fue bien visto por muchos en el vestidor de las Chivas y que él dice la forma en que creía Jorge Vergara en el mexicano, como pocos. Yo creo que la mentalidad es algo que hay que destacar por parte de Jorge Vergara, Matías Almeida lo externaba hace unos días después del deceso y creo que deja eso, la competencia y la mentalidad que debe tener, además de preocuparse de la educación. Chivas hoy es importantísimo como un bastión de la educación en fuerzas básicas en el fútbol mexicano, incluido Pachuca y otros equipos que lo hacen. De acuerdo, muchísimas gracias Luis, te mandamos un fuerte abrazo, gran trabajo allá en Mayacobá y sigue disfrutando un poco. Venga, pues ahí está. Estoy esperando que sea viernes, Necaxa Puebla.